Pero no le parece muy bueno esa juntancia, como dicen los campesinos, entre Petro y Benedetti, ¿no le parece que están el uno para el otro? ¿O el otro para el uno? Yo la verdad es que jamás en la vida me imaginé al senador Armando Benedetti en las tostas de la Colombia humana. Jamás, pero jamás, jamás. Es que jamás. No tiene ni pie ni cabeza. Pues Armando Benedetti ha dicho muchas cosas a lo largo de su trayectoria en el Congreso de la República, pero que uno le hubiera escuchado alguna postura de extrema izquierda, nunca. Y de la extrema izquierda resentida, de esa de la lucha de clases, de esa que viene de la lucha guerrillera, porque pues no dirán que ahora Gustavo Petro es un alma de Dios que nunca estuvo en un grupo subversivo. Hombre, la verdad, vaya cosas las que uno viene a ver. Bueno, en el escenario nacional aparece Benedetti la primera vez recibiendo la plata que venía del cartel del Norte del Valle para la campaña de Ernesto Samper. ¿No? Es la primera visión que el país tiene de Armando Benedetti. Y entonces, luego viene al Congreso. Uno no entiende cómo llegó al Congreso, pero llegó. Y en el Congreso, pues en mi época se comportó razonablemente y no estaba en una oposición radical. Antes era como muy amiguito del gobierno y le gustaba pues... Pues fue el más uribista de los uribistas, al lado de Roy Barreras. Bueno, bueno. Y mire usted pues. Pero entonces deja colgado de la brocha a Roy Barreras, que se retira del partido de la U, lo secunda Armando Benedetti, porque van con la idea del famoso partido LSD, que aclaramos siempre... ¿SD o SB? No, SD, de dedo. De dedo, por eso, el alucinógeno. Sí, aclaremos que no se trata de alucinógeno. Sí, las mismas siglas, sí. Pero que realmente significa liberal socialdemócrata, el partido que funda o que pretende fundar Roy Barreras, quien seguramente será candidato a presidencial por ese movimiento político. Y Armando Benedetti lo iba a acompañar. Pero pues ahora, como lo veo acompañando a Gustavo Petro, se queda Roy Barreras sin uno de los grandes y más importantes vasallos en su cruzada por lograr la presidencia de la República. Habrá que ver qué va a pasar con Guillermo García, con Rubel Rodríguez, con Horacio Serpa, si decide, estoy hablando de hijo, obviamente, Horacio José, si decide o no retirarse del partido para ser parte del LSD, de Temístocles Ortega, que saldría de Cambio Radical, si es que lo define. ¿Temístocles Ortega es de Cambio Radical o es de la U? No, Cambio Radical. El gobernador del Cauca. No, Cambio Radical. A ver, no me haga dudar. Ah, lo hago dudar, lo hago dudar, lo hago dudar. No me haga dudar. Yo no sé de dónde es ese sujeto. Casi seguro. Formó parte del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando vino el escándalo con el juez Suárez Baca. Es Cambio Radical. Cambio Radical. Cambio Radical confirmadísimo. Sí, me hizo dudar usted. Pero sí, claro. ¿Tienes decir Vargas Lleras? Yo no sé si Vargas Lleras tiene algo que ver con Cambio Radical hoy. Ahí entonces. Si Vargas Lleras no tiene que ver con Cambio Radical, pues Cambio Radical se acabó. Se le fue el líder. Ah, no, pero que es el líder mucho más importante, que es el presidente del Congreso. El presidente del... Ah, los Char. Arturo Char, claro. Que lo está haciendo muy bien, ¿sabe? Ha hecho una buena conducción del Congreso de la República. A todo señor, todo honor. Sí, sí, sí. Las cosas están bien, hay que destacarlas, claro, claro. Sorprendentemente, porque no tenía ningún antecedente político y nadie estaba muy seguro de sus luces y de su capacidad para manejar situaciones políticas. Y usted nos cuenta que lo está haciendo muy bien. Sí, lo está haciendo muy bien. Sí, lo está haciendo bien, sabe conducir muy bien el debate. No es un hombre de esos que posa de garantista en extremo y realmente a quien le da la palabra y se le da por un tiempo determinado lo cumple. Y sabe resolver las situaciones que le han venido encima por cuenta de la oposición que lo culpa de querer dar un golpe de Estado cerrando el Congreso de la República por cuenta de la pandemia. Pero les ha hablado a ustedes de la lista que se supone en algún momento va a acompañar a Roy Barreras. No sé, el tiempo se les acaba. Ritter López, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara, bueno, que ya salió de Cambio Radical, pero pues tampoco uno ve que... Fernando Velasco, Luis Fernando Velasco, pero ese sí es del Partido Liberal o... Claro, el Partido Liberal. Sí, 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 el Partido Liberal. Y pues entonces lo mismo que Temístocles Ortega o que Horacio José Serpa piensen en irse con Roy Barreras para el LSD, pues vaya uno a ver que eso sea una realidad. Pero sí, que ya emprendieron tres de la lista, sí, claro, Roy Barreras, Benedetti y Lara. Falta saber de los demás, de si el doctor Jaime Durán o si Andrés Cristo, el hermano de Juan Fernando Cristo, deciden irse también para el LSD. Que sería pues el movimiento político que según las cuentas que hacen algunos sumaría un poco más de un millón de votos para lograr, primero, personería jurídica y, segundo, poner presidente de la República. Y el candidato... Los temas, grandes temas políticos y sociales de un país y que se organizan para influir en la vida de la nación. Un partido es una organización y una organización a través y a propósito de unas grandes ideas, de unas grandes ambiciones que representan un sentimiento de un número de colombianos. Pero esto suena más a una colcha de retazos, ¿no? En donde cada uno suma sus votos, pero si acaso intentarán buscar algún punto común, pero no. Yo simplemente apelo a aquella frase fantástica que dice que la política es dinámica. Por eso ustedes ven a Davidetti con Petro, a Roy enemigo de Uribe. Bueno, ¿la política es dinámica? La política es dinámica, muy dinámica. Muy dinámica.